Bien, pues como conocen, la Fiscalía de Duarte, conjuntamente con el equipo del CRIT de la Policía Nacional, estuvo dando seguimiento en estos últimos días con respecto a la muerte de un reconocido empresario y además abogado de la provincia de Duarte, en el que logramos la imputación de cinco personas relacionadas a este horrendo asesinato. En el día de hoy estaba pautado ya el fallo del conocimiento de la medida de coerción, en el cual se le ha sido impuesta la medida de prisión preventiva a los cinco personas imputadas vinculadas a este horrendo hecho, esto por un espacio de 12 meses, como dispone la norma en virtud de la solicitud de caso complejo realizada por el Ministerio Público. Las personas que son de sexo masculino estarán cumpliendo la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, de esta localidad y una mujer que tenemos vinculada, pues estará siendo remitida a la cárcel pública Juana Núñez de la ciudad de Salcedo. Obviamente este proceso, como nosotros establecemos en un inicio, continuaremos desarrollando las diligencias investigativas pertinentes y estamos totalmente seguros que con el aparato de prueba existente, en su momento lograremos una condena ejemplar en contra de estas personas ante este tan lamentable hecho realmente para toda la provincia. Muchísimas gracias.